Hola amigos, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Son palabras de Jesús en el Evangelio de hoy que está tomado de San Juan, y dice así, Jesús profundamente conmovido dijo, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto al pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguara por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le había encargado comprar lo necesario para la fiesta de la Pascua, o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Triste suerte, la de Judas Iscariote. Elegido por Jesús para ser uno de sus íntimos, y para anunciar el Evangelio, terminó traicionando al Maestro. Le vendió por un puñado de monedas, y le entregó con un beso. No es extraño que el evangelista Juan diga eso tan impresionante de, era de noche. Era de noche en el corazón de Judas. Y era de noche en el corazón de tanta gente, que traiciona a los seres más queridos. Me hiela la sangre cuando descubro que muchos niños se sienten vendidos por sus padres, y cuando pienso en el daño que podemos hacer con nuestra falta de amor, los seguidores de Jesús, porque todos llevamos algo de Judas en la sangre. Fíjate en los alardes de Pedro. Él dice que dará la misma vida por Jesús, y luego será el primero, el negar que sea uno de los suyos, e incluso que le conozca. Pero lo verdaderamente sublime es el amor y la paciencia de Jesús, para con las debilidades del hombre. A Pedro le perdonó igual que a Tomás, y a todos los que huyeron. Y está dispuesto a perdonarte a ti y a mí, siempre que acudamos a Él arrepentidos y le pidamos perdón. Te espero mañana en Dios Existe V.